La seguridad ciudadana es uno de los temas que nos preocupa a todos. Y mientras yo sea prefecta de esta institución, no le haré el quite a los temas de seguridad. Todo el contrario, estamos invirtiendo en el ámbito preventivo y reactivo, evitando con ellos y dándoles la oportunidad de que no tomen la dura decisión de ser parte de las bandas delincuenciales. Somos 11 prefecturas que hoy entregamos los planes de seguridad. Son planes que buscan la reconstrucción del tejido social. Y ahora se suman al Plan Provincial de Seguridad, que gracias a la asistencia de USAID, a través de una alianza con Congope, nos ha permitido guiar todos nuestros esfuerzos de manera existente, así como los nuevos procesos que tendremos que generar. Unidos podemos cambiar sin duda alguna el duro momento y triste rumbo que tiene el país. Sumándome a las palabras también de la compañera prefecta Marcela Guiñaga, estamos para trabajar de manera articulada, sin rendirnos por la seguridad, el bienestar, la paz y el desarrollo para todos nuestros habitantes. Hoy Guayas quiere ser testigo de un trabajo muy encomunado, que por primera vez las prefecturas, en la historia institucional que tienen, trabajan para buscar mejores días para la gente en el ámbito de seguridad y convivencia pacífica. ¡Gracias!